El tiempo que tuve guardado Veo un niño, sí, un niño blanco, un niño que llora, un niño que llora porque no está donde pertenece. Pero, pero, ¿es mi hijo Alejandro? ¿Qué niño es? ¿Quién es? Es mi hijo. Está vivo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué ve? Mi amor, ¿qué tiene? ¿No te gusta nuestra casa? Si no tienes cultura. No, mi amor, no, mi amor. No te gusta nuestra casa, ¿de veras? Es que no está viviendo. Ese niño te quiere, Victoria. Te quiere y no dejará de llorar hasta que regrese a tus brazos. Ese es mi hijo. Pero, pero, ¿quién lo tiene, por favor? Yo sabía que era mi hijo, pero dígame quién lo tiene. No, pues aguanta que no soy Facebook. ¿Cómo? Bueno, eso sería todo. Son 7 mil pesos y no acepto cheques. ¿Eh? ¿Qué? ¿7 mil pesos? Eso es mucho dinero, oiga. Usted no es más que una estafadora, así que fuera de aquí. Rosa. Rosa.